El 8 de marzo se declaró Día Internacional de la Mujer. El Frente Cívico va a ser 16 veces que festeja el Día Internacional de la Mujer. No hay nada que festejar, porque qué poco hemos logrado. Porque no solamente es el poder, no solamente es pedir igualdad. Nunca vamos a ser iguales. Pero en este año nosotros estamos dedicando el Día Internacional de la Mujer a las esposas de los políticos y de los grandes empresarios. Que las mujeres les ayudan a lograr un sueño, pero cuando llegan se hacen ególatras, egolistas, soberbios, no quieren oír nada que les diga la verdad. Adquieren nuevos amigos. Aborrecen a la mujer, por supuesto, porque es así les dicen las verdades. Y los nuevos amigos son halagadores. Y consiguen lagartonas convenencieras que les dicen a los viejos, qué joven estás. Lo raro es que lo crean. Y son grandes empresarios y son grandes políticos, mas sin embargo les gusta el halago. Mientras tanto la mujer está criando a la familia y de veras le dedica tanto tiempo que hace buenos ciudadanos, buenos cristianos, buenos muchachos. La mayoría de los grandes políticos, la mayoría de los hijos e hijas de los grandes políticos y de los grandes empresarios son buenos hombres y mujeres. Y les dedican todo el tiempo las madres a educarlos. Las madres terminan siendo buenos, pero no gracias al padre, gracias a la madre.